Hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales, un día dedicado a ese medio de comunicación que nos ha acostumbrado a recibir informaciones rápidas, aunque no siempre correctas. El objetivo primordial de este día es que las redes sociales sean una herramienta que permita a la población mundial una mayor y mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado correctamente, utilizando una plataforma globalizada como es el Internet. ¡Yeah! Las redes sociales con el paso de los tiempos. Señores, realmente se han transformado en un verdadero boom y han permitido que millones de personas de todo el mundo se mantengan cada día más conectados, aunque algunos dicen que te desconecta de las personas que tienes justo al lado. Cuéntame, hija mía, ¿cómo te fue en la universidad? Eh, qué sé yo, bien. ¿Y seguirán las clases online, entonces? ¡Tenny! ¡Tenny, te estoy hablando, por Dios! ¡Deja el celular! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué fue, mija? ¿Yo dije un chiste o algo? ¡Ah, no, no, no! Fue un meme que me mandaron. ¡Tenny, deja ese celular, eh! No te lo voy a repetir, que estamos tratando de tener una conversación. ¡Ricardo, de por Dios, dile algo a tu hija! ¿Qué? ¿Qué? Que le digas algo a tu hija. No se despega de ese celular. Ah, tranquila, yo le acabo de llamar la atención por el WhatsApp. Eso está resuelto. ¡Ah, ok! Entonces tú también ten esto. Pásenme esos celulares, vengan, los dos. Aquí se va a comer sin celular de ahora en adelante. ¡Ay, qué fuerte! A pesar de que las redes provoquen situaciones como estas, también es un medio que nos ha facilitado la vida. ¿Se imaginan esta cuarentena sin las redes? ¡Wow! O tener que buscar en un guía telefónica el número de un negocio. ¡Ay, yo no voy a hablar con eso! O quién sabe si tener una relación a larga distancia, pero sin la facilidad de escribirse por WhatsApp o hacer videollamadas. No. 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 Las redes definitivamente llegaron al mundo para quedarse. Al pasar los años siguen evolucionando e incluso creando nuevos empleos. Como por ejemplo... El TikToker generalmente es una persona joven con dotes de actuación y baile. Suelen seguir los challenges del momento y puedes encontrarlos en la calle haciendo pequeñas coreografías. ¿Qué es lo que te hace bailando? ¡Ay, perdón, perdón! Es que estaba grabando un TikTok. Síganme, by the way, para llegar a 10,000. Meg the rock star. ¡Gracias! Otro de los empleos que han surgido gracias a las redes es el de YouTuber. Esa persona encargada de hacer tutoriales sobre lo que sea. Hola chicos, bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy voy a hacer un look de no makeup. Así que primero, vas a necesitar... Meg, Meg, ¿el salami lo quieres frito o no? ¡Cón, chale mami, me la ganaste el video! ¡Ay, bueno, mija! ¿Tengo que hacer la cena? Y por último, pero no menos importante, tenemos al influencer. El influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto. Y por su presencia e influencia en las redes sociales, puede llegar a convertirse en un embajador interesante para una marca. Este concepto suele confundirse, pues en el internet puedes encontrar personas que aparentan tener una marca personal potente, cuando en realidad no es así, no, no, no. Suele tener seguidores falsos, irreales, o como quieras llamarlos. ¡Hello, chicas! A todas las que me preguntaron cuál es el producto de mi cabello, les voy a contar por aquí, ¿ok? Meg, pero a ti nadie te preguntó nada. ¿Dónde tú sacas eso? ¿De dónde tú sacas eso? Ay, señores, escúsenme, esa es mi hermanita, no le hagan caso, ¿ok? Ay, pero Meg, pero eso es que es verdad, Meg, a ti nadie te pregunta nada, no, venga. ¡Tenis! ¡Sal de mi habitación, que esto es un live! ¡Ay, Dios! Bueno, ay, 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 tío. Hoy, Día Mundial de las Redes Sociales, te invitamos a utilizar esta poderosa herramienta de manera positiva, positiva, sí, positiva, cuéntanos nuestro Instagram, ¿cuál es tu red social favorita? ¡Yeah! ¡Yeah! Y ya que estamos hablando de redes sociales, se enteraron en las redes de Agora Mall que hoy es el último día de los descuentos. Señores, aprovechen esos descuentos de Agora Mall con un 15% de devolución al comprar 3,000 pesos o más con tus tarjetas de crédito, American Express, Visa y MasterCard, Go Shebang. Del viernes 26 a hoy, hoy, repito, martes 30 de junio del 2020, están estos especiales y te esperamos en Agora Mall. Entérate de todos los detalles y condiciones en las redes sociales. Aprovechemos los descuentos de Agora Mall. Es más, hasta para el día de los padres, señores, que se acerca, pueden ir adelantando esos regalos. Pueden encontrar algo muy chévere y de paso a un precio chévere. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y tú siempre me has dicho, Meg, que en Agora se están tomando todas las medidas necesarias para uno ir para ir a Chilear y comprar lo suyo. Sin miedo, sin miedo. Te toman la temperatura, desinfectan a cada ratito, mascarilla todo el tiempo. Pero feliz, realmente. Excelente, excelente. Y, señores, por ahí, cuando regresemos, viene el What's Trending con Meg The Rockstar. Vamos a hablar de Collaborations Alert, de gente que está colaborando, actores, con plataformas, con animales, de todo. Con animales, wow. En sintonía. Dale para allá, Lain, ponte buena música.